Hola, bienvenidos de regreso a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy salió Razor del hospital y vamos a ir a visitarlo. Así que los voy a llevar conmigo. Les voy a grabar un poquito de lo que van a hacer para su bienvenida. Que ahorita nos vemos. ¿Pero ahí se va a sentar y él? Para que no... No, pero para que no... Por si no te lo pases, que te hagas a mi mamá o algo. Para grabarlo. ¿Mejor no? ¡Venga! 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 ¡Venga, Alejandro! ¡Venga, Alejandro! ¡Razón, razón! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Razón, razón! En la tienda, ¿eh? ¡No mames! ¡Pibes! ¡Pases! 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 Hola, 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 hola Hola, 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 hola 1, 2, 3, arriba el brazo, cabrones, arriba el brazo, cabrones 1, 2, 3, arriba el brazo, cabrones, arriba el brazo, cabrones, arriba el brazo, cabrones Ya regresamos de ir a ver el Razor Ya estamos aquí en la casa Ya por fin salió del hospital Entonces ya dentro de lo que cabe Pues ya está bien Obviamente esta fue una situación difícil Para todos los que vivieron ese día Los que fueron al estadio Nadie se esperaba eso obviamente Está Chloe ladrando Este... Pero sí quería decirles que Pues ya estamos en casa Que fuimos a visitar a Razor Y que se encuentre bien Si les gustó no olviden darle like Suscríbanse al canal Y prendan su campanita de notificación Para que sepan cuando subo video o no Y nos vemos en el próximo video Adiós Oigan ya para terminar el video Todavía hay personas que quieren apoyar a Razor Y obviamente que todavía se puede Si quieren seguirlo apoyando Les voy a dejar una cuenta al final del video Y en la cajita de descripción Para que puedan hacer el depósito Ya nada más en la descripción del depósito Le ponen como Razor O si no le quieren poner nada No le pongan nada Y pues nos da mucho gusto De que ya estés de vuelta Que estés con tu familia Espero que te mejores pronto Te recuperes Ya viste ayer que todos estamos contigo ¿Qué? ¡Gracias por ver!